Dilema Dilema Olan vaina y tema No, no, no No, no, no Dilema Dilema Cos I'll be fine Oh, 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 oh Sennava clap In my ting jam Bleed it lonely And it lovin' Dilema A side to side Si apange Oh, na, 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 na Si apange Oh, na, na, na Naka ye, naka ye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!